Hemos pedido una exposición de Gaudí en Barcelona en el 1900, que es una exposición donde queremos, de alguna forma, mostrar a Gaudí, no solamente como personaje único, sino un poco qué pasaba alrededor de Gaudí cuando él estuvo trabajando. Es difícil definir a Gaudí, es un personaje que empieza y termina en él. Su obra no tiene una continuidad estilística, él se desliga de todos los movimientos que hay, aunque todos los movimientos del momento están presentes de una forma u otra en él. Convive con una tradición existente que él asimila y él muestra, y a la vez que se va proyectando con soluciones de futuro. Yo os invito a todos los ciudadanos de Florinápolis, a todos los ciudadanos de Galina, a visitar la exposición porque creo que en ella podréis ver una visión de Gaudí que hasta hoy en día no ha llegado a Brasil. Y por otra parte, creo que es interesante porque es la primera vez que también tendréis en vuestro museo, en el Museo de Santa Catarina, obras de artistas coetáneos a Gaudí que nunca habían llegado a Brasil.